A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Emprender con Javier. Un programa con expertos en diferentes áreas, enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador. Con la conducción del ingeniero Javier Herbas. Muy buenas tardes, amigas y amigos. El día de hoy vamos a conversar con un gran ecuatoriano. Alguien que ha asumido una responsabilidad en su rol en la sociedad, tocando la vida de muchísimas personas. Vamos a conversar con Diego Benítez. Diego Benítez, director de la Fundación Vista para Todos, quiteño. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela Eloy Alfaro, los secundarios, en el Colegio Santiago de Guayaquil. Se graduó en la Universidad Tecnológica Equinoxial UTE, recibiendo el título académico de licenciado en Administración de Recursos Humanos. Hoy cuenta con cuatro doctorados honoris causa por parte de las universidades de México, Brasil y Estados Unidos. Diego, muy buenos días. Qué gusto tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes qué es lo que ha hecho Vista para Todos en la vida de muchísimos ecuatorianos. Y brevemente, tan solo quisiera dar algunas cifras. 52.811 sillas de ruedas entregadas, 1.400.000 lentes entregados gratuitamente, 18.347 cirugías de cataratas, estrabismos operados gratuitamente, 9.235 auxiliadores de marcha, bastones andadores, y 81.745 audífonos gratuitamente entregados a adultos mayores. ¡Qué maravilla, Diego! Cuéntanos, ¿cómo comenzó Vista para Todos? Buenas tardes con todos. Bueno, la Fundación Vista para Todos inició hace 34 años, más o menos por el año 89. En un grupo de amigos hacíamos voluntariado, pertenecíamos a lo que era la Cruz Roja Juvenil, la Defensa Civil, el Servicio de Voluntarios del Ecuador también pertenecíamos. Y esto creo que nos fue empujando al servicio social. Nunca soñamos en crecer tanto, pero para los emprendedores que nos están viendo, decirles que el soñar con los ojos abiertos, el soñar pisando una tierra, se van cumpliendo los sueños, siempre y cuando tengamos nosotros la autopista muy clara, olvidándonos a lo mejor de los feriados, los sábados, domingos, teniendo muy claro a dónde queremos ir. Y eso es lo que hicimos nosotros como Fundación. Nunca soñamos tener dos hospitales oftalmológicos, 62 sucursales, estamos en 14 provincias en el país y seguimos haciendo este trabajo cuando las cosas se hacen con el corazón transparentemente. Las cosas van creciendo y Dios va multiplicando esto por 10, por mil y por 10 mil. Sin duda, y tú has emprendido en ayuda social. Arrancaste desde cero. Esto no es algo que era de la familia, sino que más bien tú, con visión, con vocación, has logrado impactar positivamente en muchas vidas. Claro que sí. Yo recuerdo cuando recién iniciamos, y hay oftalmólogos que todavía están trabajando con nosotros, nos prestaban el instrumental para poder operar. Luego, pues ya fuimos nosotros creciendo, ya comprábamos nuestros primeros SED para operar terigios, me acuerdo que era lo más económico. Luego ya comprábamos los SED para cataratas, para vías lagrimales. Íbamos creciendo, creciendo. Y gracias a Dios, ahora somos la institución que más pacientes atendemos en el área de oftalmología del país. Somos la institución que más oftalmólogos tenemos reunidos en un mismo sitio. Nosotros contamos con 34 oftalmólogos y hemos hecho subespecialidades en la parte de oftalmología. Es decir, Javier, si tienes un problema de retina, es el estrabólogo, retinólogo, quien te atienda. Y así para cada una de las subespecialidades en la parte de oftalmología, tenemos oftalmología pediátrica también. Venimos ya trabajando con una experiencia de 34 años como Fundación Vista para Todos. Arrancaron en 1989. 1989, así es. Qué bien. Y, bueno, si Diego Vinítez no hubiera hecho eso, ¿cuántas personas nos hubieran beneficiado? ¿Cómo hacemos para tener en nuestro Ecuador 100, 1000? ¿Cómo hacemos para que tengamos más Diego Vinítez que impactemos positivamente en nuestro país? Bueno, te comento que yo hace 34 años me creía el llanero solitario, quería hacer todo y no hacía nada. Y de ahí nos encaminamos a la parte de oftalmología. Pero en el transcurso del tiempo, con estos 34 años, yo me siento feliz. Estoy contento porque me doy cuenta que el 99.9% de ecuatorianos somos gente solidaria, somos gente emprendedora, somos gente que ayuda. Y hemos visto en los problemas naturales que hemos tenido en el país cómo se unen los ecuatorianos. Entonces, eso es lo que hay que seguir apoyando y sembrando la solidaridad. Siempre les digo, hay que sembrar solidaridad. En las mañanas, solo dando un abrazo de padres a hijos, de hijos a padres, cambiamos el día de cada uno de nosotros. Y también eso es solidaridad. Qué importante lo que tú dices, porque, sin duda, creo que todos los ecuatorianos estamos claros que los ecuatorianos buenos, sanos, trabajadores, hacemos una mayoría. ¿Qué quisieras tú, Diego, ver qué sucede en nuestro país para que no estemos en un sentimiento de queja? Porque, sin duda, las situaciones no son las más fáciles. Pero, ¿qué quisieras que suceda para que nuestro país pueda ser un país de más equidad? Pueda ser un país donde tengamos muchos más emprendedores que, como tú, cristalizaron su sueño en lugar de tener que cerrar las puertas. Bueno, yo soy totalmente un convencido de la autogestión, Javier. Eso, qué bonito decirlo públicamente. Nosotros no recibimos dineros ni nacionales ni internacionales. Es el trabajo de 327 personas que hacemos la Fundación, lo que nos permite hacer cada uno de los proyectos de ayuda social. Tú no dependes del Estado. No dependemos del Estado, ni de organizaciones internacionales, ni de nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia autogestión. ¿Qué quisiera yo? Lo que quisiera es, fundamentalmente, despertarnos primero, despertarnos no oyendo las noticias terribles que escuchamos, que abramos el periódico La Primera Plana y vemos toda la inseguridad que existe en el país. Hay cosas muy positivas que en eso los medios de comunicación deben empezar a ayudarnos en la mañana. que nosotros nos levantamos, no sé, en el caso tuyo, pienso que es lo mismo, tipo cinco, cinco y media de la mañana empieza nuestro día. Entonces, y hay cosas muy positivas que hacen miles y miles de ecuatorianos. Cada ecuatoriano es un mundo y si le seguiríamos, tuviéramos millones de emprendedores, ¿no es cierto? Entonces, desde el inicio, desde la mañana, tenemos que empezar a cambiar. Y cambiemos nuestras familias primero para poder cambiar nuestro barrio, nuestra parroquia, nuestro cantón, nuestra provincia. Sin duda, porque siento que son noticias que son reales, pero también hay muchísimas noticias reales que son positivas que lamentablemente no se visibilizan. Cuando en ese camino de emprender, seguramente muchas veces te ha pasado que comiences a cuestionarte si estás por el camino correcto, porque las dificultades son múltiples, algunas mayores, algunas menores. Hay momentos en los cuales se juntan muchas al mismo tiempo. Entonces, qué importante tener esa voz de aliento de quien ya lo hizo y pueda compartir esas experiencias. Y eso es lo que nosotros en este programa buscamos hacer. Y qué gusto tenerte con nosotros, Diego, porque así como tú puedes emprender en generar plazas de trabajo, que lo has hecho, pero también has emprendido en mejorar la calidad de vida de otras ecuatorianas, de otros ecuatorianos, que hay mucho por hacer. Me decías que estás presente en 14 provincias. ¿Cuál es la expectativa de vista para todos? ¿Cuál es la visión que tú tienes para los próximos años? Bueno, el sueño nuestro es tener un hospital pediátrico-optalmológico. Vamos a empezar este sueño con un paso un poquito más pequeño. Vamos a abrir la primera clínica ophthalmológica pediátrica en la ciudad de Quito, en la 6 de diciembre, y Ramón Roca. Esto posiblemente abramos ya en ocho días. Nos hemos atrasado un poquito. Esto veníamos desde el año 2020. Por la pandemia nos frenamos un poco. Nos tocó devolver equipos porque no se podía trabajar y los equipos son demasiado caros. Pero volvimos a retomar y volvimos a retomar con más ganas. Esta clínica, si Dios quiere, la estaremos abriendo ya el día lunes. Nos faltan ciertos equipos para operar, pero yo pienso que con el transcurso de los meses vamos a poder operar absolutamente todo lo relacionado a ophthalmología para niños. Y explícanos, ¿por qué para niños? ¿Tú puedes corregir problemas desde la infancia para que luego ya en la adolescencia o de adultos ya no tengan ese impacto? Javier, sobre todo hay el problema de que están colapsados los hospitales de niños aquí en nuestro país. ¿Y públicos y privados? Así es. Bueno, el privado te abren las puertas, pero les toca pagar. Y hay gente que no tiene ni para pagar la consulta, mucho menos una cirugía. Entonces, por eso queremos nosotros tener este hospital que va a ser un centro de referencia de todo el país para operar a niños. Hay niños que en hospitales públicos les paran la cirugía para un año, para dos años. Yo entiendo que hay cantidad de cirugías que están represadas, pero un niño no puede esperar una cirugía un año porque en el año ya pierde su visión. Entonces, es lo que nos ha empujado. Nosotros tenemos nuestra matriz, obviamente operamos a los niños, pero es otra cosa, es otro sueño el tener un hospital pediátrico donde tú abres las puertas y te sale la máquina de anestesia con un payasito y no se hace tan dura la cirugía para los niños, ¿no es cierto? Que tengas juegos, material didáctico para que los niños estén tranquilos antes de la cirugía. Yo he podido conocer hospitales pediátricos, ophthalmológicos en Alemania, en Estados Unidos, y tengo el concepto muy claro. El hospital nuestro, hay muchos médicos que vienen de Estados Unidos, vienen de México, se quedan admirados porque tienen en un solo sitio todo. Tienen la parte de laboratorio de lentes, la consulta de optometría, la consulta de ophthalmología, la cirugía, los quirófanos ahí mismo. Entonces, eso normalmente no lo ves en otros centros. Puedes hacerte un ABC completo de tus ojos en la Fundación Vista para Todos. Qué bien. Yo alguna vez escuché que una manera de ver qué tan justa es una sociedad es cómo tratamos a nuestros niños, cómo tratamos a nuestros adultos mayores. Cuando tuve el gusto de estar en Vista para Todos, que también tienes un medio de comunicación, me quedé impresionado cuántos adultos mayores estaban ahí. Y probablemente, si no existiría Vista para Todos, serían personas que se resignarían a continuar con esa deficiencia, en este caso, de su vista. Pero gracias a Vista para Todos, tienen acceso no solamente a operarse, sino también a los lentes que les funcionan para que puedan ver. Qué importante. A veces damos por sentado el tener una buena vista, pero quien no la tiene y la llega a recuperar, qué diferencia que debe de ser en esa vida. Claro que sí. Hay pacientes que realmente no tienen ni para pagar la consulta, mucho menos para adquirir un lente. Por eso nosotros creamos las campañas de donación de lentes para adultos mayores. Y ha sido un éxito total. Nosotros donamos aproximadamente 300 lentes semanales a adultos mayores. Y a veces hacemos hasta el doble, 600 semanales. Hacemos brigadas donde el presidente del GAD, el alcalde, el dirigente del sector, nos manda una cartita, nosotros le ponemos la fecha, nos tienen reunidos los 300 pacientes, hacemos 150 en la mañana, 150 en la tarde, y les atendemos y les donamos el lente. Esto no tiene absolutamente ningún costo. Esto es parte del trabajo que viene haciendo la fundación estos 34 años. Y me imagino que como cualquier operación tiene un costo, ¿no? Tiene el costo de los materiales, tiene el costo de operación, tiene el costo de pagar los médicos, los especialistas. Y quienes en un momento dado quieren aportar, hacer obra social, pero que en el espacio, muy metidos en el trabajo, o la desconexión con la realidad, y no lo pueden hacer directamente. Y Vista para Todos da esa posibilidad que alguien pueda aportar a Vista para Todos para que a su vez luego Vista para Todos pueda llegar a esa persona que lo necesita. La mejor manera de aportar con la fundación Vista para Todos es que se hagan chequear en la fundación Vista para Todos, que se hagan chequear sus ojitos, que se hagan sus lentes, que las personas que puedan pagar, paguen por el que no tiene. Yo sé decir el Chilipuoga, que pague por el Chiliquinga, ¿no es cierto? Porque a veces no tienen. Pero tenemos nosotros experiencias de expresidentes de la República que van a hacerse atender ahí, no por ahorrarse un centavo, sino simplemente por la experiencia que tienen, por la atención de la fundación, por los equipos que tenemos, y por los médicos que trabajan con nosotros, que han trabajado también en la presidencia. Entonces van y le buscan al médico, y ya llegan a la fundación. Se quedan admirados la tecnología que tenemos, sin duda alguna la mejor tecnología que tenemos en la parte de ophthalmología, es en la fundación Vista para Todos. Javier, hasta la idea de que una cirugía de Ximer Láser dura 10 segundos, no me he equivocado, es 10 segundos, más nos demoramos en cambiarnos la ropa, en el vestidor, y salir, recostarnos en la mesa de cirugía, que lo que dura la cirugía, la cirugía dura 10 segundos. Nosotros vamos a una máquina, donde la máquina le hace el cálculo total de láser que tiene que ponerle en cuestión de segundos, y le da el láser que necesita cada persona. Esto es personalizado, no es que la máquina va a hacer ese láser para todos, eso es personalizado. Entonces es increíble los resultados que se ven al momento, porque hacen la cirugía gente que ha tenido de medida 15, 16, 17, es unas medidas muy altas, termina la cirugía, y el paciente ya sin lentes ya puede estar viendo. Son cosas que nos quedan en el corazón, cambios increíbles que se puede ayudar a las personas. Por supuesto, y qué interesante mensaje. Si queremos ayudar a vista para todos, para que ayude a las personas, ayudémonos a nosotros mismos, revisándonos en la visión, saquemos nuestros lentes, que además, tus precios son precios más bajos que el mercado, o sea, al final del día te estás ayudando a ti mismo, pero qué interesante ese mensaje que nos dejas, es que no necesitas regalos, que lo que necesitas es tener una actividad sostenible, o sea, que seamos operaciones sustentables en el tiempo. Y eso a través de la autogestión, como tú bien lo has marcado. En este programa, Diego, que buscamos motivar a quienes emprendan, y muchas veces se piensa que para emprender tienes que emprender en temprana edad. Cuando hay casos, muchísimos, Kentucky Fried Chicken es un ejemplo, de alguien que decidió emprender prácticamente en su tercera edad. Entonces, siempre tratamos de dejar un mensaje que nunca es tarde para emprender. a qué edad emprendiste tú y cómo fue ese proceso, ese paso a paso. Sin duda, hoy en día es difícil, o de hecho, no tienes un acompañamiento de lo público, pero cómo fuiste tú dando tus primeros pasos. Bueno, para nosotros fue un poco difícil los primeros años, sobre todo, es lo que yo les manifestaba al inicio, que tenemos que dedicarnos a un ciento por ciento a lo que nosotros queremos. Nos prestaban las cosas, empezamos en un cuartito pequeño de seis por seis, nada más, pero esto va creciendo. Si las cosas lo hacemos nosotros de corazón y nos dedicamos a eso, la cosa va a ir creciendo y va a ir creciendo de tal manera que usted no se va a dar cuenta y va a llegar a un escalón, otro escalón, otro escalón, yo nunca soñé tener un hospital. Yo dije, solamente nos reunimos en un cuartito, guardamos las cosas ahí, salimos con los médicos a hacer las brigadas y ayudamos a la gente, pero después ya vimos la necesidad de tener algo fijo y empezamos en la 10 de agosto y en la Y, ahí donde ahora es el Coral, ahí eran nuestras primeras oficinas y luego ya empezamos a ocupar un piso, luego otro piso, luego una torre, la otra torre y llegamos a ocupar tres torres, pero pagábamos mucho la renta, entonces, de acuerdo a los números, yo veía que era más fácil el comprar una propiedad, hipotecarle al banco y yo era uno de los locos que pedía un año de gracia, porque decía, en el año de gracia derrocamos el edificio, hacemos algo bien hecho y ese año nos va a permitir solo pagar los intereses y no el capital, nos bajan las cuotas, pero al momento que empezamos ya, que empieza a funcionar la fundación, ya tenemos nosotros los laboratorios, ya podemos entregar lentes, podemos tener los quirófanos, podemos ya operar, entonces ya se va dando las cosas, entonces eso se va dando poco a poco, ya depende de las ganas que le pongamos nosotros en cada emprendimiento, todo se puede hacer realidad si nosotros nos dedicamos a un ciento por ciento, vuelvo a manifestar, olvidémonos los feriados, tenemos muchos feriados, yo soy uno de los locos que trabajamos de lunes a domingo en nuestra matriz, trabajamos todos los días, porque esa es la forma de hacer un Ecuador diferente, entonces no es que todo nuestro personal trabaja de lunes a domingo, tenemos un personal que trabaja de lunes a viernes, otros que trabajan sábado, otros que trabajan domingo y así damos inclusive hasta más fuentes de trabajo. Y tú lo has dicho, hacer un Ecuador diferente, tienes que hacer las cosas diferentes, tienes que dar el esfuerzo adicional, no el lunes a viernes, sino todo lo que requiera, requiera el negocio. Y Diego, en este emprender, ¿qué dirías tú que fue lo más difícil? Bueno, a veces pienso que no hay esa reciprocidad, ¿no es cierto?, por parte del gobierno. Primero, somos un país de locos que todavía pagamos impuesto por ayuda humanitaria, ¿qué quiero decir con esto?, que llega un container de sillas de ruedas, la fundación tiene que egresar cinco mil dólares de impuestos por ese container que viene donado para nosotros volver a donar. Tienes que pagar impuestos para sacar las sillas y poder regalarlo. Sí, entonces, es una de las cosas que tenemos que cambiar. Yo he tratado de diferentes maneras de hablar con los asambleístas, de poner... Ya me he cansado, Javier, no hay como por qué. Al principio, cuando nosotros entramos, Escoba Nueva barra el doble y queremos hacer todo, pero después ya se pierden nuestros asambleístas en otras cosas, en la política, y ya se olvidan de las leyes que necesitan nuestro país. Algún rato se quedó un container que no habían hecho la verificación de origen. Entonces, se quedó un container tres meses de sillas de ruedas en la aduana y nos querían cobrar como veinte mil dólares de... De demoraje. Sí, de bodega, ¿no? Entonces, hablamos con todo el mundo y después hablamos con un asambleísta, con una llamada de teléfono solucionó el problema y ese día a las cinco de la tarde nos dieron. O sea, ¿para qué darnos tanta vuelta? ¿Para qué? No sé si era para Coimas, nunca nos pidieron Coimas, pero le demoraban, le demoraban, le demoraban y no solucionaban. Y después con una llamada se solucionó el problema. Entonces, son las cosas que tenemos que tener nosotros otra visión. Si son instituciones que están ayudando, pues ayudemos. Algún rato yo tuve la oportunidad de que nos donaban cincuenta mil sillas de ruedas. El Ecuador necesita quinientas mil sillas de ruedas para solucionar el problema. Me donaban las cincuenta mil sillas de ruedas, pero obviamente tenía que pagar el transporte, tenía que pagar desaduanizar aquí. Entonces, era mucho para nosotros. O sea, no teníamos el dinero para desaduanizar. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Me fui a la ministra de ese entonces de salud y le ofrecía. Entonces, me dijeron, no, sabe que no se meta porque ya hicimos nosotros un negocio de diez millones de dólares para traer sillas. Y la fundación ha podido entregar más de, más de sesenta y ocho mil sillas de ruedas ahora. Y yo pienso que todos los gobiernos juntos no han hecho ni la mitad de lo que hemos podido hacer. Y simplemente con las ganas de hacer. Qué bien, qué bien, porque sin duda lo que tú dices, las ganas de hacer y que no nos cansemos porque al final del día tenemos un país maravilloso con gente maravillosa que necesita que todos hagamos nuestro esfuerzo y aportemos. Otro paradigma que hay en el emprender es que muchas veces hay personas que tienen la duda si es que deben emprender en algo diferente a lo que conocen. Entiendo, tú no eres oftalmólogo, tú no eres médico pero haces salud, estás participando en mejorar la calidad de vida de las personas a través de algo fundamental como la salud. ¿Qué nos dirías tú en términos de emprender en algo que si bien no tienes un contexto de haber sido formado en eso, de tener experiencia en eso, pero que la vocación y sobre todo la visión de lo que quieres hacer supera esas deficiencias? Yo pienso que todas las personas podemos emprender. Simplemente tenemos nosotros que dedicarnos al emprendimiento y ponerle toda la fe. Chequear. Ahora es tan fácil meternos nosotros a Google y ver cómo funciona nuestro emprendimiento en otro país, en otro país, en un país desarrollado e irle encaminando a nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ayudar muchísimo. No hace falta tener un capital grande para nosotros iniciar un emprendimiento. Simplemente lo que hace falta es las ganas. Reunámonos con las personas adecuadas, también eso es muy importante. Yo me acuerdo cuando empezamos esto nos reunimos nueve personas y de las nueve hasta ahora nos llevamos con siete, lamentablemente, dos fallecieron. Nos llevamos con siete, nos reunimos una vez al año y hay un médico que hay que decirles, Marcos Sarmiento de Santo Domingo que era nuestro primer director médico, dice, ese monstruo que hemos creado, Diego, dice la Fundación Vista para Todos, pero con esa felicidad. Yo me siento feliz que sobrepasó nuestros sueños. Te cuento, Javier, sobrepasó porque nosotros no pensamos crecer tanto, pero ya que hemos crecido lo que seguimos nosotros es organizando, planificando, dirigiendo de tal manera de que esto no dure estos 34 años, que dure 100 años y que siga sirviendo al país. Esa es una de las cosas que yo me he dedicado estos dos últimos años a dar la oportunidad a jóvenes profesionales a que sigan las direcciones del camino de la Fundación para ir empezando a delegar las funciones porque no vamos a ser eternos y quiero que la Fundación sí sea eterna. Entonces, hemos ido descentralizando eso, hemos ido cambiando un poco el personal, ha habido personal que se ha jubilado, ha salido, entonces nos ha permitido ir refrescando también a la Fundación. Estimado Diego, yo quisiera felicitarte por lo que has hecho como ecuatoriano, agradecerte por lo que has hecho a favor de nuestras hermanas, de nuestros hermanos ecuatorianos y finalmente pedirte, tú nos has dejado muchos mensajes muy valiosos a lo largo de esta conversación, pero finalmente pedirte un mensaje que nos puedas dejar a esas emprendedoras, a esos emprendedores, que nos pueda de alguna manera animar en ya sea continuar en el emprendimiento o arrancar en el emprendimiento. Bueno, yo pienso que primerito debemos confiar en Dios, hemos pasado una pandemia tan dura todos y gracias a Dios estamos vivos, entonces, y si Dios nos tiene vivos, nos tiene por un propósito y ese propósito es cada uno de los emprendimientos que nosotros queremos arrancar, no es necesario que seamos nosotros los profesionales en ese emprendimiento, este es un ejemplo y a veces los médicos se ríen también, yo tengo un equipo de más o menos 100 médicos que trabajan a nivel nacional y siempre ponen el ejemplo y ahí está nuestro jefe y no es médico, entonces yo creo que el zapatero a su zapato, ¿no es cierto? Yo me he dedicado muchísimo a lo que es la administración y hace años ya empezó también a cambiar un poquito aquí en el país que hay su gerente, el gerente de hospital, ya no es el director médico el que tiene que administrar el hospital, sino ya hay especialistas en administración y eso es lo que venimos haciendo, todos podemos hacerlo, solamente pongámosle la fe primero en Dios y pues unámonos con los verdaderos amigos que nos ayudan y todos podemos ayudar porque si yo me pongo un restaurante, invitemos a los amigos que nos hagan el gasto, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que superar, Javier, que tenemos que ser un poquito como los colombianos, ¿no es cierto? Si vienen al Ecuador toman su licor, si vienen al Ecuador solo su vestido, solo sus zapatos, solo su bandera en la casa, entonces tenemos que ser más ecuatorianos nosotros y apoyarnos mucho más entre ecuatorianos. Sin duda, amigas, amigos, emprendamos, vale la pena. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador. Con la conducción del ingeniero Javier Herbas. Javier Herbas.